Y ya llegó, con ritmo y sabor, a levantar la porladera mija, oh la la, bailamos tía, hoy no más. Música Música Y así suenan las cuerdas mágicas, sácale brillo primo. Y un saludo a los DJs de México y la Unión Americana. Música Saxofón maniaco, de tu HB, bailamos mami, oh la la. Música Y se prendió el cerro, apaga los tacunazos mija. Música Abran puertas y bótate vaquero, quítense lo que se lo come vivo. Música 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 Música